Amigos ya regresamos a una alegre despertar, Machi está listísima para hablar porque son dos perfumes de mujer. ¡Ea! ¡Los que ves un libre! ¡Los que ves un libre! Me encantan los perfumes, Machi. Vamos a aprender hoy de qué? ¡Ándale, qué coqueta hay! Este se llama cheese. El cheese. El cheese nada más te voy a... Oye, huele delicioso este, ¿eh? El secreto de Vicky. Pero bien, hablemos entonces de qué vamos a aprender sobre los perfumes. Vamos a aprender que la fragancia es muy personal. Y el perfume, lo que es la palabra, sí está derivada, el per, es de latín, y fum, fumaré, es humo. Entonces, cuando nos estamos realmente perfumando, es que nos estamos, de acuerdo a la historia de la palabra, nos estamos llenando de humo, de fragancias para atraer a nuestro... Ahorita queremos atraer a nuestras personas, a los que están alrededor, a nuestro ser querido. Claro, y es que... Enamorarlo. Es delicioso cuando... Y mira, no importa, porque puedes usar tú el mismo perfume, pero de igual manera a todo mundo, pues, le entra un aroma diferente, ¿no? Sí, porque va... Huele diferente. Sí, va a ser diferente porque todos tenemos diferente química, y es lo que queremos platicar hoy. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a escoger una fragancia? Tiene que ser personalizada porque va de acuerdo a nuestro humor y tenemos que tomar nuestro tiempo. Hay fragancias florales, de maderas exóticas, un poquito más cítricas, frutales, todo depende qué es lo que queremos y qué es lo que queremos presentar. Pero también hay que considerar, como ahorita estamos ya saliendo de invierno, vamos a la primavera, verano, entonces, y aquí en el valle el clima es muy húmedo, entonces, tenemos que escoger una fragancia suave. Sí, naturalmente, no todas van a ser suaves, dependiendo nuestro humor, básicamente, la química de nuestro cuerpo. Tenemos que tomar nuestro tiempo cuando vamos a ir a comprar una fragancia. Ahorita traje diferentes, podemos escoger varias. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Es ir a tomar nuestro tiempo, aplicarlos. Regularmente en las tiendas tienen unos, 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 como, cartoncitos. Sí, claro, unos cartoncitos. Unos cartoncitos que nos van a dar la oportunidad de conocer la fragancia. Ya que hemos escogido una fragancia que más o menos se adapte a nuestro gusto, entonces ya podemos usarla en nuestra piel. Es importante no tallarlo. Sí, de hecho, ese es un paso ideal, digo, es un paso muy importante, más bien dicho, a la hora de aplicar el perfume, porque, mira, yo he escuchado, Machi, por ahí, de que por acá, por allá, y no sé cuántas cosas más, y el más allá, pero, este, pero realmente yo he escuchado mucho este que no hace talles y que te lo pongas aquí, que no, cerca del área de, de, de los codos, ¿no? Porque, pues, es donde más se concentra el olor, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que tenemos que poner en las áreas más, donde haya más concentración de, de, de circulación. Entonces, sí, detrás de las, de las oídos, en el cabello, pero también hay personas que por su misma química no tienen, tienen cierta reacción a los perfumes. Entonces, decíamos que vamos, primeramente, vamos a escoger el perfume ideal. No más de tres fragancias debemos de, este, probar, porque ya para entonces nuestro sentido de olfato se va a confundir, se va a perder. Uy, se pierde. Si vamos a esternar de compras, es importante llevar, ah, algo de lana, un suéter, porque entre medio de una fragancia y otro, oliendo la lana, se nos va a ayudar a aclarar el sentido del olfato. O el café, ¿no? O el café, hay, hay tiendas que sí tienen los granitos de café, pero si a veces te vas a otro lugar donde no hay eso, bueno. Tres fragancias, no más de tres fragancias, y si tenemos problema de alergia, lo ideal también en la aplicación es, hablábamos en otras ocasiones de tres, si usamos de automatizantes, no aplicarlo directamente a nuestro cuerpo, sino poner tres sprays y luego un paso adelante. Ah, ok. A la hora de aplicarlo. ¿Así como Dios te trajo el mundo? Ah, sería lo ideal, sería lo ideal. Digo, pues es que sales de, tal vez de bañarte y mejor de una vez te aplicas el perfumito y corre. Por si me pasa y por si se pasa. Y por si se pasa. Y Marcos Valdez. Ah, otra cosa también, ahorita en verano es importante o en primavera no usar las fragancias tan pesadas, tan fuertes, y como podemos saber, entre más liviana, entre más fuerte y más humedad el clima, debe ser más ligera. En invierno sí puede ser más fuerte, pero ahorita que vamos en un cambio de temporada más húmedo, más caliente, la fragancia tiene que ser un poquito más fresca. Bueno, pues ya lo sabe, las recomendaciones de Maxi en Bellas y Coquetas, nos vamos a ir a una pausa. Gracias, Maxi, y aquí me quedo poniendo un poquito más de perfume. Delicita. Delicita. Y nos vamos, y no sé por cuántos lados vas. Vamos a ir a pausa y ya regresamos aquí en un alegre despertar. Es un proceso.